En un contexto mundial de incertidumbre, debido a las condiciones que ha generado la pandemia por COVID-19, especialmente al confinamiento que ha impactado los derechos de mujeres y niñas, es necesario estar más unidos y unidas que nunca para mantener nuestros hogares en paz. Por ello, el Instituto Hidalguense de las Mujeres inició una estrategia de información, sensibilización y capacitación denominada Mujeres y Hombres por una Vida Libre de Violencia en Hidalgo, explicó María Concepción Hernández Aragón en un video que se difundió al respecto. En el marco del Día Naranja, informó que en cumplimiento de la política transversal de perspectiva de género, por instrucción de la Secretaría de Gobierno desde el Instituto Hidalguense de las Mujeres, se ha iniciado una propuesta informativa para promover dinámicas de convivencia basadas en la igualdad sustantiva, la paz, la justicia y los derechos humanos, con énfasis en la deconstrucción de la identidad masculina tradicional hacia la adopción de masculinidades alternativas. Concepción Hernández reconoció que hay sectores que no aprueban este enfoque desde las instituciones encargadas de la prevención y atención de la violencia contra las mujeres por considerar que el tema es opuesto a su objetivo. Sin embargo, la estadística internacional muestra que en más del 90% de los casos de agresiones por razones de género, los autores son hombres, lo que obliga a involucrarlos en la transformación y construcción de relaciones no violentas. Hoy Día Naranja, campaña que busca eliminar la violencia contra las mujeres y niñas, es totalmente pertinente fijar la atención en el tema. Enfatizó, al participar en la conferencia Masculinidades Alternativas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, cabe aclarar que la estrategia no es nueva. El Instituto Hidalguense de las Mujeres, con el respaldo financiero de los Institutos de Desarrollo Social y Nacional de las Mujeres, desde hace años opera proyectos donde es abordada a través de conferencias, charlas, cine-debate, obras de teatro y foros, el tema de masculinidades, a fin de concienciar a los varones, sobre todo a los jóvenes, de la obligatoriedad de asumir su responsabilidad en la eliminación de la violencia. Pero ahora, se trata de sumar a los hombres de manera estratégica e incluir el tema en la gama de herramientas que el Instituto maneja, entendiéndose como un apoyo en los trabajos a favor de la igualdad de género. Nos queda claro que el esfuerzo para combatir las actitudes violentas debe darse sumando a hombres y mujeres desde distintos frentes, como la familia y la escuela, pero de manera muy especial desde las instituciones, dijo. Este grupo de especialistas ya está compartiendo sus conocimientos con el funcionario público y población en general. Este día naranja, Fernando García Arellano, maestrante en Derechos Humanos, impartió la conferencia Construcción de Paz en Ambientes Laborales al personal del Instituto Hidalguense de las Mujeres. El psicólogo José Alfredo Cruz Lugo, habló sobre ser hombre en tiempos de COVID. En la Semarnat, el doctor Carlos Hernández Armas impartió nuevas masculinidades en la Secretaría de Seguridad Pública y el psicólogo Orlando Moreno abordó masculinidades en la Secretaría del Trabajo. Y el día de hoy, el psicólogo Tonatiuh Escobedo disertará sobre el mismo tópico en la Secretaría de Turismo. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.